y no venga como pueden ver chicos nos encontramos al canal y estamos jugando una partidita con esta arma que le acabo de desbloquear ahora al subir al rango 71 se trata de la m3 a 1 o la cristón como se le conoce en la vida real no se le conoce así pues por lo menos como yo la conozco ahí estamos por cierto tengo la secundaria una porquería si 22 creo que se llama a ver perfecto buena 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 todo eso perfecto o sea es supuestamente sin automática no sé cómo funciona de secundaria pero bueno dicen que es bastante buena así que ya veremos no así que nada chicos hoy estamos dando una partidita de esta buena le cargamos el arma y esta semi automática eso no lo sabía pero no está mal no buena 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 me gusta por el momento todo muy bien todo muy correcto hay que tener un poco de puntería pero nada que no sé nada que no se pueda hacer desde ya el arma es muy buena me gusta como se dispara madre mía que clase tiraco me acaban de dar en toda la boca pero no pasa nada vamos a jugar un poquito con ella quiero desbloquear un par sus sus atasmen y sus cositas madre mía que oscuro se ve todo esto no no soy yo pero se ve tan oscuro esto pero no importa la partida está juntita la idea es probar el arma la desbloquea ahora hace nada en el último partida que fue en el directo por cierto chicos cuando estén viendo esto probablemente esté jugando en directo voy a estar en twitch jugando pues la verdad es que no lo sé creo que no sé qué juego voy a jugar tengo un par de juegos pendientes así que coño que mala suerte de verdad a salir con alguien que no esté ni abajo ni arriba y vamos a pelear un poquitín a ver a ver para allá le di un disparo asistencia que cuenta con muerte bueno no está mal vamos a desbloquear cositas con el arma llevamos un par de kills la secundaria esta es reciente también que la desbloquea así que por eso la estoy usando para probarlo un poco por fin está amaneciendo a ver si aclaro un poco el juego que está muy oscuro como que no me apetece eso mucho por aquí por un casual viene alguien negativo a ver nadie para acá nadie para acá vamos a subir no sé en qué equipo estoy estoy en el phantom perfecto estamos ganando por el momento lo cual me alegra bastante dónde estarán los enemigos dónde estarán los enemigos no hago más que asomarme a un sitio con la granada en la mano me aparece el timing en este juego es el peor timing del planeta fácilmente te lo puedo decir ese tipo no está muerto en serio madre mía tiene más vida que a ver uff con la K12 tres tiros en la cabeza y voy para el lobby de una no es un arma súper súper aquí súper buena de la vida santa pero oye es un arma normalita no se encuentra en la clase de scout así que de scout no perdóname de no de support no sé de qué hay estoy hablando creo que es el scout la verifico ahora enemigo marcado cuidadito por aquí que se están acercando y eso no me gusta para nada uff compa compa por los pies en serio que asquito dios mio y me niega el kill también y me deniega el kill a ver hay enemigos arriba pues eso es lo que me indica que vamos por aquí a ver corre 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 enemigo por allá granada ahí no venga ahí estamos cuatruple sí señor venga vamos allá con la quad kill muy bonita muy buena muy sencilla muy rapidita sí señor pa uff uff a ver estamos perdiendo pero oye no vamos mal tampoco en serio tanto sitio para exponer en el peor sitio posible no muerto ok desbloqueamos el láser ya eso es algo por lo menos cuidado está el enemigo aquí arriba buena y me quedé a dos de vida que es mejor todavía no a lo mejor no ganamos la partida pero oye quiero probar el arma quiero ver si que tal y me está gustando desbloqueé el láser que por cierto no se lo he puesto porque soy su normal perdido pero perdido perdido pero perdido perdido en serio loco tanta gente que hay y no pueden coger el una pena una pena que tanta gente que esté y no vuelvo a coger el maldito el maldito láser que manía de no ponerle los attachments cuando los desbloqueo siempre hago lo mismo que buena esta esa confirmamos la kill perfecto eh 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 muerto 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 perfecto kill denegado y me aparece uno por la espalda pero no hay problema que estamos reventando reventando cuando digo reventando digo reventando muchísimo óptica tenemos el seapoint que se lo vamos a poner barril nada el flashlight no me interesa mucho el láser si me interesa a ver vamos allá muerto y confirmamos su kill me gusta aumentó un poquito la mira lo cual no es mi favorito pero oye es difícil es difícil darle de esa distancia así que bueno le dimos un tiro a esa distancia con esta arma yo considero eso una victoria para mí así que debía haber disparado con la debía haber dado con la el cuchillo a lo mejor podía haber matado a los tres pero bueno no pasa nada tampoco hay dios mío odio de todo corazón jugar este juego con gente que está todo el tiempo o campeando o abajo de la zona por favor que no es tan difícil jugar este jueguito por favor es imposible disparar matar con estas armas desde tanta distancia pero bueno a ver si por lo menos mis compas se mueven un poquito mira es que están todos muertos yo no se que hacen mis compañeros o que o si tienen todos la el spawn deshabilitado o que demonios pasa pero que son malísimos venga a ver si por aquí logramos subir y matar algo por favor quedan cuatro minutos para la partida y se acabe y yo no quiero eso venga donde están ahí estamos le cargamos uff con un martillo ok y mis compañeros todos abajo verdad ninguno puede jugar arriba no todos son unos todos tienen que estar ser los peores del juego no y me suena el teléfono claro que sí guapo claro que sí lojul pues muy buena esa granada no problema es que como es capturar como es confirmar el kill pues tampoco es que me valga de mucho mierda vuelvo a pasar lo mismo volvemos a perder vamos a ver como vamos por favor mira esto ay dios mio nivel 1 no es que me tocan los me tocan los nubes más básicos del planeta mira esto nivel 1 nivel 3 nivel 4 contra nivel 122 105 118 por favor pero que es esto que hay ninguno está arriba que ninguno está jugando arriba que todos están campeando ay dios mio bendito que se acabe esto ya por favor esto sí que es un sufrimiento cuando te tocan equipos así el matchmaking deberían arreglarlo deberían coger el matchmaking completo y echarlo al zapacón porque no sirve para nada estamos el matchmaking de este juego no sirve para nada es nulo es nulo muerto sigue alguien no puedo hacer nada pero bueno probamos el arma estamos perdiendo palizón otra vez abajo y este está haciéndose una casita aquí y este está campeando y este está perdido ay dios mio como se puede no se puede jugar así no se puede jugar así dios mio como se puede ser tan mierdón ay dios santo venga uff triple kill la triple muy sabrosonga y me mata osea es que mire otra vez esto nivel 1 2 nivel 1 un nivel 3 un nivel 5 un nivel 4 mira esto 0 0 1 de 12 5 de 13 11 de 17 pero madre mía compañeros por favor oye uno arriba por fin hombre no está mal al ladito de la al ladito de la chapa y no la puede coger al ladito de la chapa y no la puede coger no 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 no로 no 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 enserio imposible loco no me hagas eso ay dios mio vamos otra vez a ver uno arriba por queen oye por lo menos algo es algo no está mal tapito aqui arriba nadie la va a capturar no parece que no Enemigo allá arriba, sniper Enemigo allá Granada Granada ahí Kill confirm, muerto Eh, ¿matamos a alguien? No, porque ya se había acabado la zona 38-19, no está mal para hacer esta arma Considerando el equipo que tengo El peor equipo del planeta Tierra Coméntenme si esto les pasa a ustedes chicos Porque es que esto es increíble Así que nada, espero que les haya gustado la partida Recuerden directito esta tarde Y hasta el próximo directo, adiós